Por... Blancas, blancas ¿Ya entraron o que? Cierto, hay ese... Primer piso, blancas, primer piso ¡Aquí, hijo de puta! 12 blancas, 12 blancas abajo del todo En techo allá atrás, fija Los son blancas, los son blancas ¡Hue puta, me caí! ¡Ay, madre mía! ¡Aquí, aquí! ¡Cuidado, pitos! Eh, pero Chucky Se subió la cámara del perro ese Uy, cerdito, mandó el pixel Mi escalera es del snook Pisa en todas las escaleras ¿Y es Lion? ¡No! ¡Es el digito que hay! ¿Tiene por rojas? ¿Muerto? Queda el último atacante ¡Lo tiene ahí! ¡Pelo! 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 ¡Eso! ¡Uy, marica! Todos nos pelamos de a uno ¿Y qué pasó, pero? Chisto, yo era como Me mate al Fuse ¡Ah, qué lástima no haber visto, Protzuki! ¡Corre, perra! ¡Corre! Uy, vienen todos por... Por blancas ¡Ah! Bueno, me mate a dos ¡Ah! Y baila ¡Pensito! ¡Pero qué monstruoso! ¡Pensito! ¡Pero qué monstruoso! ¡Sensor activo! ¡A ver qué encuentro! ¡A ver qué! ¡TG, mire cómo va a hacer el funpick! ¡TG, sí! Ahí es donde se está haciendo los funpick ¡Va de uno! Puche a... Por blancas Puerta de blancas ¿Ya entro? ¿Me dices cuando entre? Ya te digo ¡Recargando! No, no he entrado ¡Ya, ya entré! ¡Entro, entro, entro! Ay no, se murió esa perra Están droneando Cuidado que acá tengo una cámara Me la hackearon en el coso de pastelería ¿En el coso? En este cosito, tengo una... No, es de... ¿Cómo llame esto? De maestro Ya la vi, ya la vi Acá van a entrar, van a entrar, cuidado Corra, corra, corra Principal door, principal door Colocó a Clay, cerdito Ahí, eh... Entró, 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 entró Ese fue el que yo le disparé Ya, ya entró Queda el último a atacarse ¿Qué susto? Está en cocina, cocina Literal en la cocinita esta A la izquierda Entrando a la mano izquierda Entrando a la mano izquierda Y en la mano izquierda escondieron esa... Viene a la izquierda, viene a la izquierda Cura, cura, cura Cedax, lesión Cedax está ahí en la izquierda Bomba, 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 bomba Ahí al ladito, está literal al lado En la bomba Cedax Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Uff Nuestro azuquito ha montado Pero no matenla, matenla, matenla No, era para asegurar Papi, hay que empezar ganando Claro, así es Como toca el peón Si ves, lo mata Están en blanca Van a entrar por acá Hay un glass Ya no hay un glass Hay otro, hay otro, cuidado Pipealo, quesito Pipealo Sácatela y pipealo Están haciendo rapper Están haciendo rapper ¿Están haciendo rapper ahí en Blancas? No, no, no Rappel en... Para ir arriba A la ventana de Blancas Su posición está comprometida A madre Uy, pueputa Ya está acá arriba No tontería, John Oye, recargar En la puerta Pero el pila se va a dar de puerta Ah, están escaleras de Blancas La Sens Le Sens, ah Acá tengo uno, pin 4 ¿Dónde el quesito? ¿Me puedes decir exactamente? Está con cerdito, está arriba Arroja Las escaleras de Blancas Escu vendo a Teki Le Entró por la puerta este A la de Bibliotecas Pauco del Ross Ahora estaba por ahí Ás préMy ¡Más delno a esto! Si, esta ahi en balconcito, en pin 5, pin 5, esta ahi Esta ahi Ah, perdon, perdon, yo seguí esperando Ah, cae uno, aca pin 4, me tumbo de una, este me remato Entro a tren, al trencito Entro al trencito, fue lo que escuché A la izquierda, a la izquierda En el vagón Derecha, derecha Esta a tu derecha, cerdito Ahí, cuidado Vagón, vagón, vagón A la izquierda, detrás Aca otro, aca pin 4, pin 4 Chimenea, aca, pin 4 Esta, esta pin 4, pin 4 Si, pin 4, va a entrar por chimenea Va a entrar por chimenea Muerto Buenísimo Vamos Que sigue, que sigue, hijueputas Muy buena muchachos Y estas balas, se le ve por todos los lados, me da poco cara Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda ¡Ja ja 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 ja! Se le pasa uno por que ten Blindaje, espera Espera Ya no esta mas limpio Ya no esta mas limpio ¿Puedes abrir la hatch? Por favor, chicos Y y Más, ¿puedes abrir el hatch? Tome el exercior Cerdito, que si le va a abrir el hatch al niño Pero no me hable inglés Cerdito Tome el exercior Dimele el exercior Ya lo tiene, ya lo tiene Está en Blanca Solis Blanca Solis Solis o acompañáis Y en baños está Alessian Puede ser que esté en Freezer Ahí está el otro Bueno, puedo andar entonces Disparen, disparen, disparen Aquí estoy, aquí estoy Abajo Abajo Por debajo Perri feliz Pasillo en L Dentro de tabla Ahí viene No me voy a recargar Ya, ya, ahora ni puedes plantar, normal ¿Dónde está la inflexión? Ahí está, aquí lo recupero Córame Córame, córame, córame No se prometo nada, pero lo intento Está, neveras Está, neveras 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 Ay, pa' de puta Me dispara sin ver Vete, Protsuki Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Igual ahí yo tengo una cámara Si pude comprender Vete, olvida que existo Y que te gusta mi verga En Navidad Viene alguien en Navidad Nosotros si avisamos, si algo Navidad, Año Nuevo y San Valentín Yo me estoy tapando la haría Resiste Resiste Me estoy tapando la haría No, es muy profunda Y la haría también Está por... Por rojas Muy buena Eso, Protsuki O morir Que pirotanas Pero... Vamos, Protsuki Muy buena, muchachos Muy buena, muchachos Muy buena, oye Siguiente El Papu ¿Cómo estás, muchachos? Ya teníamos que ganar una Sí, era la clavera Yo La clavera Yo Esta es la segunda, ¿no? No sé No me acuerdo La tercera victoria, creo